Hola, mi nombre es Javier Aragón, gerente de producto y líder del equipo Zebra & Scansons Latinoamérica. ¿Sabías que dentro de muy poco los sistemas operativos tradicionales de los dispositivos empresariales móviles van a ser descontinuados? Aquí con Zebra te presentamos la solución. Quiero presentarles la MC3300, que es la computadora móvil avanzada con sistema operativo Android de Zebra. El desafío con la interrupción de los sistemas operativos tradicionales nos hace que necesitemos una plataforma móvil en las empresas que sean compatibles con las aplicaciones existentes, que ofrezcan un soporte a largo plazo y ayude a mejorar la productividad y la eficiencia. Zebra ofrece esta solución, la MC33, que es una computadora móvil que resuelve estos problemas. La nueva generación MC33 es basada en la tan exitosa serie MC3000, el cual en su último modelo MC32 ha sido uno de los más vendidos a nivel mundial. ¿Qué ventaja nos proporciona cambiar a Android con el MC3300? Vamos a tener muchas más formas de migrar las aplicaciones, vamos a tener muchos más modelos, más capacidad de energía, más opciones de escaneo y accesorios mucho más avanzados para una operación más eficiente. Quiero dejarlos con un video de introducción de la MC3300. ¿Cómo puedes hacer tu negocio más eficientes, más productivos y más profitables? Es una pregunta que todos están preguntando. Y en Zebra, es nuestro trabajo de encontrar la respuesta. Por eso nos gustaría dar un poco de luz en nuestra nueva idea, la nueva MC3300 móvil. Con el nuevo Zebra MC3300 móvil, la eficiencia y la productividad se han convertido en muchas formas. 4, a ser exacto. Pistole grip, turret con rotación head, straight shooter y 45-degree angle. Este dispositivo scans de una distancia extranjera, que pone distancia entre tú y tu competencia, y captura varias barcódes con una sola trigger pull. Cuando el proceso es difícil, no problemo, porque el nuevo Zebra MC3300 móvil es que sea nevamos aún más, y para el front de la empresa, tiene los looks que sell. Y staying conectado con la gestión de su staff es simple. La MC3300 es equipada con la puestación de torque y Wi-Fi-enabled Workforce Connect. Todo se funciona en Android, la fuente operatinga para el negocio. Y todo es Todo acompañado por servicio de ZEBRA y apoyo a ZEBRA. Fue el nuevo MC3300 y ponen más productividad, eficiencia y capacidad. 4 pulgadas de alta visibilidad con pantalla táctil Gorilla Glass. Nuevo formato ergonómico de bloque en 45 grados en mecanismo de lectura 2D. Cámara posterior con mayor resolución para prueba de condiciones y otras aplicaciones de captura de imágenes. Baterías Power Precision, métricas de estado de carga y estado de integridad más precisas. Función de carga rápida con nuevos accesorios que nos cargarán el dispositivo en la mitad del tiempo y además es compatible con muchos accesorios ya de carga de la MC32 o versiones anteriores. La MC3300 es el dispositivo más poderoso de su clase para un mejor desempeño de las aplicaciones para lo cual cuenta con un procesador de 1.8 GB de 64 bits con 8 núcleos. Una memoria RAM estándar de 2 GB y en las versiones Premium y Premium Plus de 4 GB. Un flash de 16 GB y en las versiones Premium y Premium Plus de 32 GB. La MC3300 también cuenta con los últimos protocolos de conectividad para un Wi-Fi más veloz con roaming más rápido. Como les mencionábamos anteriormente una de las grandes adiciones en este equipo es una pantalla mucho más grande de 4 pulgadas de alta resolución con Gorilla Glass. Soporte para varios toques permite interacciones familiares como movimientos de pieza para aplicar el Zoom. La MC3300 no cambia el formato de los teclados de las versiones anteriores. Mantiene el teclado numérico de 29 teclas, el de 38 que es el numérico y funciones y el alfanumérico de 47 teclas. Esto combinado con la pantalla de 4 pulgadas nos crea la combinación perfecta para el ingreso de datos en las aplicaciones. La MC3300 cuenta con 4 diseños para atender las diferentes necesidades. El modelo muy conocido por casi todo el mundo que es el modelo de pistola para sesiones de escaneo muy intensivas. Está el diseño de cabeza rotativa el cual nos va a permitir accesar a partes y tomar las lecturas de código de barra en lugares donde es de difícil acceso. La lectura recta a 0 grados, ideal es para lecturas estándar o de larga distancia y la más novedosa que es la lectura a 45 grados. Ideal para lectura estándar pero con una ventaja en la ergonomía y el fácil manejo del usuario y sin desgastar tanto la muñeca cuando hace estas lecturas. En cuanto a la robustez, la MC3300 es mucho más resistente ahora a las caídas. Están siendo mejoradas todas sus características de robustez. Como les mencionaba, es mucho más resistente a las caídas. La MC3300 resiste mil choques de un metro, es mucho más resistente a las temperaturas extremas, tanto altas como temperaturas bajo cero. El ya mencionado Gorilla Glass para una mayor durabilidad de las pantallas y tiene un sellado IP54. Y finalmente, en la MC3300 viene con un sellado IP54, el cual protege mucho más contra el polvo y las salpicaduras. Viene también con una tecnología de batería mucho más avanzada que es la Power Precision. Esta batería viene estándar de 2700 y 5200 miliamperes. Estas baterías son sustituibles por el usuario y estas baterías nos dan una gran métrica de lectura que pueden ser administradas desde el mismo dispositivo. Tiene el modo Warm Swap, lo que nos permite que no necesitamos reiniciar el equipo cuando se cambian las baterías. Y soporta los métodos de carga rápida con los dispositivos correctos. La MC3300 cuenta con tres opciones de motores de escaneo. El cual empieza desde el lector estándar 1D a la distancia estándar. Y posteriormente tenemos lecturas de escaneo de 1D y de 2D de mediano y de largo alcance con el motor de escaneo SE4850 que puede alcanzar hasta 21 metros de distancia escaneando en 1D o en 2D. La MC3300 viene prelicenciada con el Push to Talk Express, lo que nos va a permitir que desde su primer uso se pueda comunicar con otros dispositivos vía Push to Talk. Es decir, que se van a poder comunicar dentro de la misma red varios usuarios a través del Push to Talk. En cuanto a los accesorios. La buena noticia es que para todas estas bases instaladas que ya existen de los modelos anteriores. Con la MC3300 vamos a poder usar varios de los dispositivos o de los accesorios que ya estaban preinstalados, lo que va a permitir que los usuarios finales hagan una inversión mucho más económica que se implementaran todo desde cero. Estos accesorios incluyen las baterías que pueden ser utilizables las de la MC32 en la MC33, aunque las baterías de la MC33 no van a poder ser usadas en la MC3200. Por la nueva tecnología de las baterías de la MC33, esto no va a ser posible que las MC32 lean estas baterías. Varios cables adaptadores van a poderse usar y, bien importante, las cunas, tanto de carga como de comunicación. Aquí lo importante de tener en cuenta es si vamos a usar estos dispositivos o estas cunas en la nueva MC3300 hay que comprar un soporte o adaptador que se vende por separado. La MC33 también cuenta con un nuevo ecosistema de accesorios exclusivos de la MC3300, que son de mucho más desempeño, de mucho mayor desempeño. Entre ellas están, nuevamente, las cunas, tanto de carga y comunicación o solamente carga. Vienen los accesorios como los rubber bands, los hand straps, los stylus. Además de los accesorios que podemos usar de los modelos anteriores, la MC3300 también viene con un ecosistema de nuevos accesorios que incluyen las cunas, tanto las sencillas como las múltiples, solo de carga y carga y comunicación. son cargadores con cables resistentes, cargadores de baterías de múltiples ranuras y también cunas compartidas. Además de otros accesorios como son las carcasas, vienen los lápices, los hand straps y los beneficios que vienen con los nuevos accesorios exclusivos de la MC33, es sobre todo los de carga, que ya vienen listos para una carga mucho más rápida. Va a ser mucho más eficiente las operaciones cuando combinamos todos estos accesorios de la MC3300. Con la MC3300 puedes modernizar fácilmente tus aplicaciones de Terminal Emulation, porque viene prelicenciado con el All Touch TE. El All Touch TE viene precargado en todos los modelos y va a ayudar a automatizar el proceso de transformar las pantallas verdes en pantallas táctiles, elegantes e intuitivas. También va a permitir usar todo el poder de Android para mejorar la productividad. Viene con una certificación de Android para mayor tranquilidad. Nos garantiza conformidad con la seguridad y los derechos de Android gracias a los cientos de pruebas realizadas, la instalación de un paquete de funciones de seguridad, las actualizaciones de seguridad más recientes son instaladas y no hay malware preinstalado. Para terminar, quisiera mostrarles un último video sobre el mensaje de lo fácil que es transicionar a sistema operativo Android con el nuevo Terminal MC3300 de Zebra Technologies. ¿Cómo puedes mejorar las operaciones? Con el fácil O.S. transition que se obtiene con el nuevo Zebra MC3300 mobile computador. Con la historia de desarrollar empresas con Android, Zebra hace el O.S. transition seamless, con minimal impacto para end-users. Y con la seguridad y control de Zebra's lifeguard para Android, plus 10 años de uncivaled OneCare support, este dispositivo aumenta con tu negocio. Con tus capacidades más elevadas con el nuevo Zebra MC3300. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!